Oficialmente el maleficio de la Rosaleda ha terminado, el Málaga ha conseguido su segunda victoria consecutiva en casa contra el Sabadell 2-0 y la Rosaleda vuelve a ser el feudo que era antiguamente cuando precisamente, justamente mañana se cumplirá un año de ese último partido con público, ese Málaga-Zaragoza que fue el último que se jugó a puerta abierta en la Rosaleda. Pero bueno, lo importante de hoy es que esa victoria nos deja muy lejos del descenso, nos deja 10 puntos ahora mismo. Es cierto que aún puede ganar creo que el Alcorcón y nos dejaría a 9, pero de todas formas la ventaja que tenemos ahora sobre el descenso es una maravilla, 37 puntos a falta de más de 10 jornadas para el final de la competición y es que es una maravilla. Y hoy el equipo ha jugado como la semana pasada, porque la verdad es que no he visto demasiado cambio, pero sí es cierto que ha habido dos cosas y son los dos fallos, tanto los defensivos que hoy no ha habido y después que arriba no tirábamos tanto a puerta y hoy hemos sido muchísimo más incisivos y pues se ha demostrado con los dos goles. Es cierto que hemos jugado contra el Sabadell, un equipo que está en la zona baja, que no es lo mismo que otros rivales, pero pese a todo el Málaga hoy ha hecho un gran partido, muy completo, tanto en defensa, como en el centro del campo, como en ataque y pues no hemos llevado esos tres puntos muy merecidos. Un once donde ha sido más o menos lo mismo de la semana pasada, con la diferencia de que ha jugado Soriano en lugar de Barrio, por ese tema de rotación en la portería y como es lógico, pues ha jugado Calle Quintana en lugar de Chavarría, ya lo comentábamos en el último partido, se dio un golpe Chavarría al caer en una pugna de un balón y finalmente pues ha sucedido lo peor, que tiene una rotura de ligamento cruzado, lógicamente no va a estar en el resto de la temporada y veremos cómo evoluciona su lesión, pero como es lógico, esta temporada ya no va a jugar con el Málaga. Una noticia muy negativa porque lógicamente no estamos muy bien arriba y pues bueno, que se nos lesione nuestro delantero estrella, por así decirlo, pues lógicamente es duro. Ha jugado en este caso, como ya digo, Calle Quintana que no ha hecho tampoco mal partido, excepto que no ha marcado, pero creo que hoy ha hecho un partido muy completo y ha aportado mucho arriba. Pero vamos a comenzar desde el principio. El Málaga, como ya digo, un partido muy similar al de la semana pasada, dominando el juego, llegando arriba. Es cierto que el Sabadell, sobre todo en la primera parte, tuvo un par de ocasiones así aisladas, que bueno, pues fueron de peligro, sobre todo una de estoico, pero el Málaga, ya digo, o sea, dominando con la posesión del balón, llegando arriba, siendo verticales y bueno, el Málaga que estamos viendo en las últimas jornadas. Tuvimos varias ocasiones en la primera mitad, la primera fue un centro de Calle Quintana, que tocó Luis, dio de escuela para Joaquín Nogyanis, que llegaba en el segundo palo, y bueno, no pudo rematar bien, ya que bueno, el portero le cogió a tiempo y estuvo a punto de venir el primero. Después también Calle Quintana en esa primera mitad tuvo un remate de cabeza, donde Ian Mackay saca también una manopla y pues evitó el primer gol del Málaga. Pero bueno, que estábamos llegando, teniendo ocasiones claras, y la verdad es que el Málaga hoy sí no estaba cometiendo errores ni arriba ni abajo. Después, en la segunda mitad, pues el mismo guión, seguimos con la misma intensidad, llegando mucho en ataque, hasta que vino, como es lógico, el gol de Luis Muñoz, el gol de los Muñoz, es que los Muñoz somos muy buenos y ha aportado mucho a este Málaga. Y bueno, el centro de Joaquín Muñoz, después de recortar la banda derecha, es milimétrico, pero milimétrico. Y Luis Muñoz, en el segundo palo, remata de cabeza para anotar el primer gol del Málaga, club de fútbol. 1-0 en el minuto 63, creo que era. Durante esos minutos después del gol, sí es cierto que bajó un poquito la intensidad del Málaga, pero bueno, conforme pasaron los minutos, empezó a tener esa intensidad de nuevo, llegando también a portería. Joaquín, me acuerdo que intentó un remate desde fuera del área, estuvo a punto venjía de llegar de cabeza. O sea, seguíamos atacando el Sabadell, conforme pasaban los minutos, no solo jugaba mejor, sino que al revés, jugaba peor. De hecho, me acuerdo en los últimos 10-15 minutos, que el Sabadell regalaba muchísimo atrás, parecían que no estaban jugando el partido, nosotros estábamos llegando muy fácilmente arriba, y la verdad es que ahí tuvimos que, en caso de que hubiese después empatado el Sabadell, tendríamos que haber lamentado ahí bastante, porque en esos minutos yo creo que el Málaga debía aprovechar para marcar un par de gols incluso. O sea, porque la verdad es que el Sabadell lo veía muy partido, tanto defensivamente como en ataque, porque no estaban llegando. Y ya en el último minuto de partido, un penalti. El primer penalti en 40 partidos. Es que se dice pronto, ¿eh? El primer penalti que le pitan al Málaga en 40 partidos, y el último fue contra el Huesca, y hoy por fin le pitaron un penalti a Luis Muñoz, que fue el mismo que lo remató. Es cierto que es un penalti muy tonto, porque bueno, se cae, le pega una pata sin que era un defensa del Sabadell, intenta despejar el balón, pero bueno, era penalti claro. Y ahí pues Luis Muñoz consiguió su doblete particular en el último minuto de partido para ponerse 2-0. Un 2-0 que le viene al Málaga, pero de lujo, de lujo, porque ya estábamos viendo los últimos partidos, que estábamos jugando bastante bien, y que esos errores defensivos, y que tampoco atacaban, bueno, sí atacábamos, pero no tirábamos tanto a puerta, nos estaba costando mucho, pero hoy sí que sí, ha sido un auténtico partidazo del Málaga, y como ya he dicho al principio del partido es que nos ponemos a 10 puntos del descenso, que no va a decir que con el límite salarial más bajo, no solo de segundos, sino de todo el fútbol profesional y de los 42 equipos que forman la liga, estamos a 6 puntos del playoff. Obviamente esos son objetivos más grandes, no quiero que lleguemos ahí, pero bueno, por soñar, ahí está, ahí está el objetivo, y bueno, hoy destacaba prácticamente todo el equipo, pero sí es cierto que Jozávez está en su mejor momento de la temporada, después de una primera vuelta nefasta, que no aporta absolutamente nada, lleva unos partidos que está haciendo auténticos partidazos. Después también Calle Quintana me ha gustado hoy bastante, pese a que no ha marcado gol, repito una vez más, Luis Muñoz y Scassi, el centro del campo está brutal en esta última jornada, Luis Muñoz lleva 4 en los últimos 5 partidos, Scassi está haciendo unos partidazos en defensa, de hecho en los últimos minutos del partido, en la segunda parte, el Málaga jugó con un 4-1-4-1, con Scassi ahí de pivote, y bueno, esos jugadores, y bueno, también Joaquín Muñoz, es que realmente si me pongo aquí a valorar a todos los jugadores, voy a sacar prácticamente todos cosas buenas, porque el partido ha sido muy completito de todos. Después hay una cosa negativa, y es otra lesión, esperemos que no sea nada, pero es el tema de Ismael, que en la segunda parte tuvo que ser cambiado, porque se llevó un golpe en el tobillo, y bueno, tuvo que salir de hecho con Camilla incluso, así que esperemos que no sea nada, porque bueno, después de la lesión de Chavarria la semana pasada, que se nos lesiona ahora Ismael también de gravedad, pues no es noticia positiva para el Málaga, y menos con las pocas fichas que tenemos, aunque bueno, en el caso de Ismael sí es cierto que es del filial, no ocupa ficha profesional, pero de todas formas es un jugador que está teniendo muchísimos minutos, y que lógicamente no le viene nada bien al Málaga, que se pierda muchos partidos. Pero bueno, lo dicho, segunda victoria consecutiva del Málaga en la Rosaleda, una victoria muy importante, tanto para alejar los fantasmas que estaban viniendo en los últimos partidos, donde bueno, no estábamos conseguiendo demasiados puntos, a excepción del último partido también en la Rosaleda, con los tres puntos que conseguimos, pero que estábamos viendo que jugábamos bien, pero no lo conseguíamos, y hoy se ha visto que el Málaga puede esto y mucho más. Y bueno, lo más importante, y lo vuelvo a repetir, son los 10 puntos que tenemos sobre el descenso ahora mismo, 37 puntos el Málaga Club de Fútbol. Décimos posicionados, y bueno, ya simplemente pues a por el próximo partido, que será contra el Logroñés, el mítico Las Gaunas, y será el domingo también a la misma hora, a las 2 de la tarde, y nada más que decir. Como digo siempre, dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido, quién os ha parecido el mejor jugador de este en Málaga, y nada más que decir. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, like, suscribos si no lo estáis, y hasta la próxima. Adiós. Adiós.